Están aquí, vamos a darles la cordial bienvenida a sus papás que vienen directamente desde Guadalajara, Jalisco, México, señores. ¡Vente, Claudia! Amiga, tengo el corazón herido, el hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por este amor. Tienes el hombre de tu vida, no te ves nunca por vencida, te vale todo si te luces para más. ¿Cómo puedo hacer? Entrega tu amor. ¿Por qué lo pido? No es posible que se pueda querer más. ¿Qué es lo que has vivido? ¿Qué me quedará? ¿Qué me quedará? ¿Tú que has vivido? Tu consejo no me aleja del dolor, con cosas de amor. Ya no sé qué está pasando, será que habrá encontrado otra mujer. Ay no, ya no es el mismo, su indiferencia, la siento por las noches, rechaza mi presencia. Amiga, no te hayas respirado, la forma de buscarlo en el amor. Esta fracasta la rutina, se ha convertido en tu enemiga, se está cobrando un alto precio por tu error. Amiga, no te hayas respirado. Amiga, no te hayas respirado. Con cosas de amor.